Bueno, y quiero que presten atención allí en casa para lo que nos trae ahora Raúl Bogarín para desarrollar esta historia que casi terminó en una tragedia. Es así, Rolando, su primer nombre de ella es Milagros y es lo que sucedió también con ella. Estamos hablando de Milagros Magalí Ocampos, quien prácticamente podríamos decir que revivió tras este brutal ataque por parte de estos delincuentes que actuaron con muchísima violencia hasta dejarla de esta manera que se encuentra y en esta nota en exclusiva que nos va a dar. Y le agradecemos que nos haya recibido también a la familia para que nos cuente acerca de lo que le sucedió. ¿Saliste de tu trabajo? ¿Qué fue lo que pasó, Magalí, para que nos pueda hablar? Primeramente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y salí de mi trabajo a la una y media, la una y media de la madrugada salí. Y al salir de mi trabajo tenía que ir a comprarle su regalo a mi hija, su reye. Y siempre suelo venir por ese camino. Y justamente en la semana hubo un asalto acá hacia mi casa. Le robaron una moto también a una chica. Y mi mamá, después de ese asalto que hubo, mi mamá todos los días se va a buscarme en el bajo de mi casa, allá en la esquina. Y entonces yo le avisé a mi mamá, ahora voy a salir. Y yo tenía que irme por el centro, pero no quise irme por el centro. Y entonces quise venir directo nomás y después a la mañana ir a comprarle el regalo a mi hija. Y cuando estaba viniendo ya la calle estaba súper, súper silencio. No había nada. Y yo ya estaba viniendo muy, muy rápido. Estaba viniendo en cuarta luego. Y tuve que regular un poco la velocidad para pasar la lomada. Y ahí fue que yo no le he visto a los dos muchachos. Después cuando ya estaba llegando, ahí me sale el alto ese. El que todavía no le pudieron detener. Y cuando me sale el muchacho, me patea la moto. Y ahí fue que yo me caí y yo no tenía casco. Y por eso fue que golpeé muy fuerte mi cabeza. Y cuando yo caigo al piso, yo me quedo así inconsciente. Yo no puedo reaccionar. No dije nada y me quedé ahí. Y ahí fue que yo intenté otra vez. Se ve luego en el video que yo intenté medio sentarme otra vez así. Y ahí me estira de mi brazo y me da una patada acá. Y ahí ellos ya se iban a ir y ahí le dice otra vez el tipo, y pegas tu y celular, y pegas tu y celular, dice. Y ahí viene otra vez y me saca mi celular. Y ahí cuando me saca mi celular, ve que estaban intentando ir por la moto. Y ahí yo ya me quedo así. Yo ya me quedo ahí, ahí en el piso temblando ahí. Y yo, yo, lo primero que me vino a mi cabeza fue mi hija. Mi hija y eso nomás fue. Y... 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 Realmente un testimonio muy desgarrador, como nos está contando Milagro Magalí, lo que está sucediendo. Y para darle un poco de espacio también... Claro. A ella para que se pueda recuperar, Rolando. Quiero hacer este pedido porque en el Hospital General de Luque no tienen vacuna, que ella necesita tres tipos de vacunas antes del viernes. Influenza tipo B, neumococo y meningococo. Son las vacunas que necesita, acá está la receta, que ella necesita con suma urgencia para poder seguir el tratamiento y no cuentan en el Hospital General de Luque. Por ahí podemos ver con la gente del PAI, Raúl, para tratar también de alguna manera hacer ese nexo para acceder exactamente a esta... Imagínate, Rolando sobrevivió, porque eso hay que decir. Uno si se fija en las imágenes, al fin y al cabo pudo ser mortal esa caída. Y ahora, en este segundo tramo, hay que evitar que ella otra vez vaya a un extremo en su cuadro de salud. Claro, ella habla con dificultades, pero porque ella fue sometida a una cirugía, le extrajeron parte del vaso, terrible fue su situación. Y para preguntarle nomás también, Raúl, porque ella quedó en una zona oscura en el medio del asfalto, pudo haber venido un vehículo a alta velocidad que le pudo haber arrastrado a ella. O sea, me imagino yo, viendo este video, las cosas que pudo haber pasado, por eso decimos que se salvó de milagro. Imagínate cómo emociona cuando dice, lo primero que me vino a la cabeza es la imagen de su hijita. De tres años. Como bien decís vos, pero miles de episodios de esta naturaleza probablemente terminan, dentro de todo, con la posibilidad de que ella cuente la historia. Se iba a comprar regalos de Reyes para su hija, nos contaba. Y salía de su trabajo, no es que venía de una farra, que salía de su trabajo, no era de la madrugada para poder ayudar. Sí, sí, porque ella trabaja como lomitería. Creo que trabaja en una lomitería ahí cerca del aeropuerto. ¿Nos escuchabas, Milagro? Sí. Milagro, estábamos siguiendo atentamente tu relato y llegamos a la parte en que te dejaron allí de forma inconsciente, prácticamente en el medio del asfalto, en una zona muy oscura. ¿Qué más recordás después de eso? Porque tu mamá nos contaba que aparentemente llegó alguien en un vehículo tratando de preguntarte qué te estaba pasando. Sí, sí. Y yo no recuerdo cómo yo llegué a la vereda de la esquina y ahí se acerca un vehículo negro y me pregunta el muchacho qué estaba haciendo acá sola, me dice. Y le digo yo que le estaba esperando a mi patrón para irme a comprarle regalo a mi hija. Y yo, ni yo no entiendo por qué yo le dije eso a él. Después me dice, pero a esta hora me dice, pero vos estás todo lastimado, estás todo sangrando, está sangrando todo, me dice. Y ahí yo me miro y veo que estoy todo raspada, estoy todo con sangre. Y se me robó mi moto, le dije. Ahí recién comunicáis en la puerta. No puede ser, le dije el muchacho. Y después me dijo, ¿te acordás del número celular de tu mamá? Me dice. Y yo le doy un número, pero yo le di mal el número y me dice, está apagado el celular de tu mamá, me dice. Entonces, te voy a llevar yo. Y yo le dije, no, yo no me voy a subir contigo, le dije el muchacho. De tan miedo que tenía, seguro le dije eso. Y después me dijo, voy a llamar a la policía. Y llamó a la policía y se fueron a buscarme. Te llevaron a tu casa. Y de ahí, sí, de ahí vinimos hasta el bajo de mi casa donde estaba mi mamá esperándome. Y de ahí vinimos otra vez a mi casa y de acá a mi casa recién nos fuimos al hospital. Hablábamos con tu mamá, Milagros, el sábado a la mañana cuando vos estabas ahí en el hospital de Luque. Y decía, inicialmente le quisieron dar de alta, pero ella estaba con un dolor tan intenso que terminó desmayándose. Entonces, se hizo el estudio y ahí se percataron que tenía una hemorragia importante. Interno. Interno. Sí, sí, así es. O sea que vos, lo último, te acordás que te caíste. Después quedaste por unos minutos casi, casi inconsciente. Ya te sentiste ahí en la vereda. Y cuando se acerca este buen samaritano, este hombre, a ofrecerte tu ayuda, vos con mucho temor le diste mal el teléfono. Al final no era tu mamá. Y después, por suerte, llega la policía. Así fue. Sí, 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 sí. Ella, dentro de su... Él llamó a la policía y ahí se fueron a buscarme. Ellos llegaron a patearte porque las imágenes, como era una zona oscura, parecieras que incluso uno de ellos te llegó a patear. Sí. Sí. ¿Dónde sacaban su teléfono? Sí, en el video más o menos se ve cuando yo estoy medio sentada. Sí. Y ahí fue cuando me pateó el muchachito. Y ahí se ve otra vez en el video cuando me suelta y me caigo yo. ¿Vos no le llegaste a ver a ellos cuando estabas viniendo? Sí. ¿Le llegaste a ver? ¿Qué pasó? Si le llegaste a ver a ellos ahí cuando caminaban por la vereda, aunque me imagino estaba más concentrada en tu camino, ¿verdad? Sí, estaba más concentrada en mi camino que... Claro. Después cuando ya el tipo me salta, nomás yo ya le miro la cara. Te percataste. Milagro, ¿vos recibí alguna asistencia psicológica, la fiscalía, no sé, te recomendaban? Porque ahora, de hecho, la cuestión fisiológica, por un lado, pero por el otro, un shock de esta naturaleza difícilmente lo pueda superar sin el auxilio de profesionales. Y se entiende. Sí. No, todavía no... ¿Nada? No, no estoy en... De hecho... En nada de eso. De hecho, que me imagino que esta cirugía no fue nada fácil, tampoco milagros. De hecho, te estamos sintiendo que te estás recuperando de a poco, con dificultades, me imagino con mucho dolor, te cuesta todavía hablar, te cansás con facilidad. Sí. Así es. Es todo muy difícil y muy doloroso. Y rescato lo que decías, perdón, rescato lo que decías, milagro, tenés que trabajar hasta altas horas de la noche para poder asistir a tu hija pequeña, creo que tiene tres años, y ese día no fue la excepción. Tenías que trabajar, cumplir horario, volver a tu casa de madrugada, porque la intención era que ella reciba también su regalo de reyes, tu hija en tu cabeza en todo momento. Sí. Pero lastimosamente terminó así, decía, lo único que tenía en mi cabeza era mi hija. Mi hija nomás y yo, su regalito, eso nomás estaba en mi cabeza ahí. Por eso seguro yo le dije al muchacho, yo tengo que ir a comprarle el regalo a mi hija. Claro. Bueno, milagro, al final la sentimos muy agitada, Rolando. Sí, no debe ser fácil. Ayer salí yo de alta. Sí, ayer nomás, así que deseamos que te sigas recuperando. Tu moto por lo menos terminaste de pagar, ¿cómo se te puede ayudar algo que se pueda...? Creo que abandonaron la moto después, ¿verdad? Recupera. No, yo pago a cuota de esa moto. Bueno, le duele mucho, Rolando, vamos a respetar también un momento. ¿Y antes de irse...? ¿Le puedo dar un número? Sí, por eso. 0994-635-282. Ahí vamos a compartir también. Con ese número si es que me pueden ayudar. Exacto, para que... Ese tiene portabilidad, para que tengan en cuenta portabilidad, tío, me dicen acá. Y es una familia realmente muy humilde y que necesita muchísimo. Si tenemos tiempo, acá está también la mamá, su hija al lado, escuchando atentamente todo el relato de ustedes y también de su hija, Milagros, para que nos puedan hablar cómo te sentís ahora al tenerle a tu hija acá. Y ya me siento tranquila, porque está muy mal que vele a mi hija así. Y ahora ya estamos más tranquila acá en la casa. Ya le doy gracias a Dios. Ahora tu preocupación es la vacuna. La vacuna. Esa es mi preocupación. Estamos viendo porque acá en el hospital no hay. Y se tiene que vacunar a mi hija. Se tiene que poner cuanto antes a vacunar. Así nos dijo la doctora. ¿Qué sentís por estas personas que le hicieron una vacuna? Y no sé qué es lo que es de todo. Pienso por lo que, como digo, por qué le hicieron así a mi hija. Ese es lo más, lo doloroso que me pasó a mí. No sé cómo explicar, no sé cómo decir. Estoy todavía así. Estoy mal todavía. No estoy tan bien todavía. Quiero, pido justicia. Justicia pido. Por mi hija. La mamá también que está todavía shockeada ante esta situación. Y lo más triste es que todo lo que ganó y todo lo que recaudó para poder comprar el regalo de Reyes, también se llevaron estos delincuentes. Y vos sabés que, Raúl, Roberto, me imagino yo ahora el trauma, por eso justamente le preguntaba la asistencia, porque la vida sigue. Ella va a tener que seguir trabajando para poder asistirle a su hija, para ayudar a la familia también. Y va a ser un proceso de recuperación lento y con un shock importante de por medio. Y es la realidad de tantos jóvenes que buscan la manera honesta de encarar el día a día, responde a una rutina muy sacrificada. Imagínate, todas las noches hace ese tramo. Ahora uno se pregunta, Rolando, cómo se va a animar, ¿verdad? Y paralelamente están jóvenes que, al contrario, se aprovechan de aquellos que al final se presentan vulnerables, especialmente para ese submundo delincuencial. Milagro, ¿cuántos años tenés? Veinte años tengo. Veinte. ¿Y estabas trabajando hace mucho tiempo allí? Sí, hace cinco años ya que trabajo ahí. Es muy joven. Sí, es muy joven. Y ahora, cuando te recuperes, vas a tener que seguir con eso, ¿verdad? Porque al final es la manera en que vos te llevas el pan a casa. Y sí, y no sé, y tengo que ver, buscar otro trabajo porque... El horario. Uno no sabe si va a llegar vivo otra vez así en su casa. Y aprovechando que estamos hablando contigo, Milagros, hacemos un llamado al Ministerio de Salud para poder intermediar con la gente del Hospital Regional de Luque también para acercar hasta ese lugar a través del PAI o a través de alguna otra dependencia. Esta vacuna que están necesitando, porque la situación de ellas, como para andar a través deambulando, buscando vacunas, es bastante... Claro, está en esa condición. ¿Cuáles son las vacunas? Y puedes reiterarnos, aprovechando ya este tramo final de la entrevista, dejarte descansar y recuperarte de Milagros. Acá está, le voy a ayudar también, teniendo en cuenta que a ella le cuesta mucho hablar. Influenza, mejor dicho, tipo B, neumococo, meningococo, son las vacunas que necesita. Ahí está Raúl. Vamos a estar acompañando el caso de Milagros. Desde acá le agradecemos a ella su valentía, su coraje de contarnos todo lo que vivió a pesar del momento en el que se encuentra, considerando a esta cirugía complicada también a la que fue sometida. Gracias Milagros, gracias Raúl y a toda la familia también.